La salud es mucho más que exámenes médicos anuales, comer sano o hacer ejercicio. En la actualidad, existe un enfoque mucho más profundo que abarca lo anterior, pero también incluye la mente. La bioenergética. Gabriel Roar es especialista en la materia y nos explica que la bioenergética se basa en que cuando el cuerpo humano presenta un síntoma, éste tiene una vinculación emocional y la persona debe solucionarlo. De acuerdo al abordaje en bioenergética, dos principios fundamentales rigen y explican los síntomas que se manifiestan en los seres humanos. El primero es el de la lateralidad. En el lado izquierdo, es decir, en el lado del corazón, se reflejan las relaciones familiares significativas. Estamos hablando de padre, madre, hermanos e hijos. En el caso del lado derecho, se muestran las sociales. Estamos hablando de vecinos, parejas, amigos y trabajo. Esto quiere decir que dependiendo del lado donde se presente el síntoma, habrá que revisar una vinculación familiar o una social. El segundo principio de la bioenergética es la verticalidad, según el cual en cada zona del cuerpo se reflejan diferentes aspectos. Por ejemplo, la cabeza tiene que ver con la identidad, ego e imagen. Los síntomas entre cuello y cintura pueden estar vinculados a la vitalidad y a los afectos. Entre la cintura y el vientre tiene que ver con miedo, identidad sexual, pasión y capacidad de trascender. Las piernas hablan del soporte, el contacto con la realidad y lo concreto. Mientras que los brazos son los que permiten a las personas proyectarse a futuro. Cada día es un aprendizaje. Conócete a ti mismo y ganarás mucho en salud. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.